Los pasajeros del vuelo 191 de American Airlines ya están facturando y preparándose para embarcar. Mientras tanto, Walter Lux, el que será comandante del vuelo, se reúne con su copiloto, el capitán James Dillard, para el repostaje de combustible. A las 14.57, Lux pide permiso para maniobrar hasta la pista 32R del aeropuerto. El DC-10 llegó hasta la cabecera de la pista y esperó a que un Fokker F-28 de American Airlines despegase. Un minuto después, ya tenían el permiso para salir dirección a Los Ángeles. Walter Lux acababa de terminar su turno de trabajo después de cubrir la ruta Phoenix-Chicago. Pero antes de irse, un compañero le pidió que le sustituyera y realizase también en la ruta Chicago-Los Ángeles comandando el vuelo 191. Walter se lo pensó bastante antes de aceptar el trabajo, ya que pretendía pasar el día junto a su hijo. No tenía tiempo para avisarle en ese momento, así que pensó en hacerlo a su llegada a Los Ángeles. Lo que no podía imaginar Walter es que su destino estaba sellado junto con el de las otras 270 personas que viajaban a bordo del avión. 25 de mayo de 1979. Aeropuerto Internacional O'Hare, Chicago, Estados Unidos. Aquí, el vuelo 191 de la aerolínea American Airlines está esperando para salir rumbo a Los Ángeles. El avión es un McDonnell Douglas DC-1010, de 7 años y 6 meses de antigüedad, que cuenta con aproximadamente 20.000 horas de vuelo. Su última revisión fue el 11 de mayo, 14 días antes de este vuelo, en la cual no se encontró ninguna discrepancia mecánica que lo impidiera volar. El McDonnell Douglas DC-10 es un avión comercial trimotor a reacción de fuselaje ancho, que era fabricado por la compañía estadounidense McDonnell Douglas. A partir de 1997, Boeing se haría cargo de este modelo y de todos los que fabricaba McDonnell Douglas debido a la adquisición de esta compañía por parte del gigante aeronáutico. El DC-10 se concibió como sucesor del Douglas DC-8 en las operaciones de largo recorrido, y en las de medio alcance, compitió con el Airbus A300, el Boeing 747 y con el Logit L-1011 Tristar, el cual era muy similar al DC-10. Algunos de estos aviones fueron construidos para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como aviones cisterna para reabastecimiento en vuelo, versión conocida como KC-10 Extender. A los mandos del vuelo 191 se encuentra el experimentado Capitán Walter Lux, de 53 años. Acumulaba más de 22.000 horas de vuelo, de las cuales unas 3.000 fueron a los mandos de un DC-10. El Capitán Lux había estado volando estos aviones desde su lanzamiento 8 años antes. Además, tenía licencia para pilotar otros 17 tipos de aviones distintos. Junto a él, se encuentra el primer oficial James Dillard, de 49 años y 9.500 horas de vuelo, y el ingeniero Alfred Udovich, de 56 años, que contaba con 15.000 horas de experiencia. Walter Lux había llegado a Chicago a las 12 en otro vuelo procedente de Phoenix. Su turno debía de terminar en ese momento, pero un compañero se le acercó y le pidió que hiciera el trayecto del vuelo 191. Lux lo pensó bastante pero acabó aceptando pese a que había acordado pasar el día con su hijo. Todo fue tan rápido que ni siquiera pudo avisarle, así que decidió que lo haría a su llegada a Los Ángeles. A las 14.59, el vuelo 191 llegaría a la cabecera de la pista 32R. A las 15.03, los pilotos comenzaron la maniobra de despegue. Todo fue correcto durante la carrera. Llegaron a la velocidad de rotación sin problemas y comenzaron a elevarse. No habían transcurrido ni 5 segundos cuando notaron una fuerte sacudida. El capitán lo achocó a posibles turbulencias y continuaron ascendiendo. Este avión contaba con un moderno sistema de televisión en el interior. Los pasajeros podían ver a través de las pantallas lo mismo que veían los pilotos gracias a una cámara instalada en la cabina. De repente en cabina algo empezó a ir mal. El avión comenzó a ladearse hacia la izquierda y a la vez todos los sistemas eléctricos se apagaron. Los pilotos comenzaron una lucha contra los mandos del avión. Intentaban enderezarlo a toda costa, pero era imposible. No habían ascendido prácticamente nada, se encontraban a 325 pies, unos 100 metros, cuando empezaron a caer totalmente de lado. Mientras, los pasajeros podían ver a través de sus pantallas cómo el avión se acercaba cada vez más rápido al suelo. Unos segundos después, a tan solo 1.500 metros de la pista de despegue, el DC-10 de American Airlines acabaría impactando contra un hangar explosionando con todo su combustible al momento. Las 271 personas a bordo del vuelo 191 morirían al instante. Además, otras dos personas que se encontraban en el interior del hangar también fallecerían en este trágico accidente. Los pilotos no pudieron verlo, pero en el momento del despegue, el motor número 1 se desprendió del avión llevándose por delante todo el sistema hidráulico y eléctrico ubicado en el ala izquierda del avión. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el avión perdió uno de sus motores en el despegue? Los investigadores rápidamente encontraron el motor número 1 lejos de la zona de impacto del avión. Estaba a tan solo 300 metros de la pista de despegue. Junto a él, un perno de gran tamaño partido en dos. La presión para resolver este accidente hizo que cometieran un grave error, dando por hecho que el motor número 1 del DC-10 se desprendió del avión por culpa de este gran tornillo en mal estado. Pero pronto tuvieron que dar marcha atrás, ya que un técnico metalúrgico de la NTSB acabó verificando que la rotura del perno fue posterior al desprendimiento, debido al impacto contra el suelo. Uno de los documentos relativos a las inspecciones del avión indicaba que el motor número 1 había sido descolgado del avión hacía poco tiempo por los técnicos de American Airlines. Los investigadores fueron a verificar cómo trabajaban estos técnicos y ahí encontraron graves problemas referentes a la seguridad. Desmontar un motor es un proceso muy lento y puede hacer que un avión esté parado durante días, lo que supone un gran gasto para la compañía. El motor va unido a dos mamparos que a su vez van enganchados a la salar del avión. El procedimiento de desenganche referenciado en el manual indica que el motor ha de separarse de los mamparos por varias decenas de puntos que después hay que volver a unir. Esto era muy lento, y los técnicos de American Airlines no lo hacían así, encontraron una forma mucho más rápida, desenganchar motor y mamparos directamente del ala del avión. Tan solo dos enganches unían estas piezas, un procedimiento muchísimo más rápido. El gran problema de seguridad venía cuando había que volver a unir estas piezas. Los técnicos utilizaban una grúa, lo que hacía que necesitasen varios intentos para ensamblar las piezas. Los intentos fallidos generaban golpes en las piezas metálicas, lo que hizo que una de ellas se quebrase. Esta pieza, después de varias decenas de despegues, acabó por partirse haciendo que el motor número uno del vuelo 191 se desprendiese llevándose por delante el sistema hidráulico ubicado en el ala izquierda, lo que imposibilitó que los pilotos pudiesen enderezar el avión y continuar el ascenso del DC-10. Este tipo de accidente nunca volvió a repetirse. A los DC-10 nunca se les volvió a desprender un motor de las alas. El resultado del accidente significó una lección en la exigencia de incrementar la seguridad, mejorando la cultura del mantenimiento y los procedimientos recomendados por los fabricantes, tanto en tierra como en el aire. ¡Suscríbete al canal!